La planta de cacao se cultiva en el chaco, sirve para fabricar chocolates, sus frutos son mazorcas. La mayoría de nuestros papás trabajan el chaco y en el chaco siempre están sembrando el cacao. La central de conferencia del Seibo compra todo el chaco de alto bélido, ¿verdad? Después de moler lo están llevando a otros países, vendemos al exterior, más que todo a los países de Europa. Los campesinos directamente se sientan en la mesa donde se está disgustando y ahí hablan de su propio negocio campesino y discuten los precios y se hacen los contratos. Cada agricultor sabe cuánto recibe, el que compra sabe cuánto le cuesta al campesino y se hace entonces un precio justo. El mercado justo para el pequeño productor es una alternativa muy grande ya que ellos le vendían a, como le denominamos nosotros aquí en Nicaragua, al coyote. Los coyotes compraban el café y les daban un precio de la bolsa menos un diferencial, ¿verdad? Una de nuestras principales herramientas para acabar con la pobreza son los microcréditos. Un microcrédito es un pequeño préstamo de dinero que se concede a una persona de escasos recursos pero con una buena idea de negocio y que le puede sacar de la pobreza en que vive. El beneficiario va devolviendo el dinero prestado más los intereses a medida que va haciendo crecer su pequeña empresa. Domingo Colón es un evanista que con ayuda de varios microcréditos consecutivos ha ido ampliando su local, ha equipado su taller con maquinaria y ahora es dueño de un próspero negocio con 10 empleados. Los primeros en favorecerse de este tipo de cooperación son los familiares del beneficiario y más si se trata de una mujer que habitualmente invierte los ingresos de su negocio en las necesidades reales de su familia. Se incrementa el estatus social de todos los que estamos involucrados en este tipo de préstamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!